Hola chicos, bienvenidos a essence.exe algo asi como mario.exe ustedes me dijeron que esta muy bueno es mucho mas largo que los exe que estamos acostumbrados a jugar pero si, va a ser uno de esos juegos de terrorcito asi que si estas viendo este video de noche, mucho mejor si lo ves con la puerta cerrada, mucho mejor si lo ves debajo de tu cama, mucho mejor lo raro es que cuando el juego lo descargue tenia un par de instrucciones bastante normales el juego en primer lugar les decía si tienes signos de epilepsia no juegues este juego, de hecho si tu tienes signos de epilepsia, no veas este video cierrolo de inmediato, eso no es broma pero tenia varios tipos de indicaciones normales como que bla bla bla, el demonio y cosas raras pero la ultima indicacion me decía que no jugase este juego con el wifi conectado osea que desactivar el internet para jugar este juego lo cual me parece bastante raro porque para aquel juego querria que yo no tuviese wifi conectado osea como que, no se, como que me dio un poquito de tururu ahi pero bueno, estamos aca con essence essence, hace algo asi como esencia.exe y es un juego de mario como podemos ver, tengo un mouse aca no se para que lo quiero, ok, no se exactamente de que se trata pero, ok ok, normalmente en los juegos de mario cuando matas a una tortuguita o a esta cosa que esta aca, no se como se llama es un sonido bastante bonito y no, no le, aqui literalmente le parti el cerebro miren como le parti el cerebro, le aplaste entero ah, ah, ok eso no es bueno, eso no es bueno, eso no es bueno, ok no me gusta nada eso, ok, tenemos a la, la princesa ahí arriba o la princesa mate a la princesa ay mario, mario, mario mata a la princesa, ok, la puedo revivir princesa, le puedo dar respiración de boca a boca este no es bueno, ay, un hongo demonios, ok, ah, obviamente se ha empezado a poner un poquito de nerviosa la cosa porque obviamente mate a la princesa es por o sea, que tan, que tan delicada tiene que ser la princesa para que yo me acerque y por el hecho de tocarla o mirarla feo la tipa se muere, o sea, no, no me, no me cualquier cosa yo no fui, o sea, ya la toque y la tipa se murió, o sea, no me, no me venga con cosas ok, vamos a matar a este tipo, no se porque porque yo lo, oh ya se empezó a distorsionar la cosa puedo meterme a estas cosas, si puedo, ok ok pero como pero como, ok, ok, ahora si me concentro me concentro, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si, ahora si ok, ahora no veo un carajo pero, pero pero, pero no me deja ni siquiera agarrar el teclado para empezar a jugar, ok me tengo que ir de inmediato a la derecha, de inmediato a la derecha oh, ok, y ahora salto y me muero, señor jesús ok, esta complicado esto, pero ok, este juego no supuestamente es un juego, no es un juego de rabia pero me esta dando rabia esta cosa, ok ooooh, ok, salimos a la derecha y parece que tengo que ocupar a este tipo para saltar acá ok, creo que lo hice bien, pero lo hice mal, o sea ooooh, ok, creo que la indicación esta bien lo que hice, pero lo hice mal así que, debería hacerlo bien ahora ahi esta, ahi esta, ok, y ahora eh, lo mato de nuevo no se porque, porque yo lo... ok, estoy acá arriba ahora, uff presiona espacio para transferir ok tenemos un honguito acá abajo tenemos un tubo que no se si meterme o no porque me meto, yolo que ahora todo es de noche se hizo de noche, generalmente cuando hay juego de terror y se hace de noche, es muy bueno eso es muy bueno cuando en un juego de terror se hace de noche así que, me imagino que tengo que seguir avanzando y no va haber ningún problema, no? no va haber ningún problema créanme, créanme no ok, lo bueno es que la música sigue siendo feliz weh ok, acabo de matar a la princesa y ahora esta el fantasma de la princesa en el lugar donde la princesa estaba ¿puedo matar al fantasma de la princesa? no, ¿puedo tocarla? princesa, princesa, princesa ok, creo que no pasa nada ehh, no estoy entendiendo la historia de este exe, sinceramente no me motiva a entender la historia, así que ahora no me voy a meter al tubo de recién, voy a pasar de largo porque recién me meto a este tubo vamos a ver que pasa si paso de largo nada más voy a matar a todos yolo no, no me voy a meter a ningún tubo, quiero seguir adelante a ver que pasa voy a seguir, seguir, seguir para ver que me encuentro con el final a ver a que tenemos eso supuestamente me da una vida como que me mato ok, entonces voy a seguir voy a pasar de nuevo por esa cosita ok, de la princesa todavía ahhh, ok, nota mental los hongos verde, 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 verdes te matan, nota mental Germán ok, la princesa está desapareciendo ahí no me da buena espina eso te vi hijo de tu madre la princesa está desapareciendo no me da buena espina eso para nada ok, cada vez que muero la princesa muere más o sea, como que debería morir y empezar de cero pero al parecer, cada vez que muero la princesa muere más y más yo como ok, si la princesa está cambiada ahora ya me va a empezar como a dar los turururus no a ver, si la princesa sigue igual todo bien, ok, la princesa the fuck con la princesa no confío en la princesa sinceramente porque la princesa estaba como recién muerta normal o sea, en primer lugar la tipa se murió porque yo la mire feo o sea, yo me camine junto a ella, la mire y se murió o sea, que clase de princesa se muere tan fácil o sea, si la princesa fuera así de delicada el país está en graves problemas sinceramente graves problemas ok, yolo ok, no confío en este tipo recién aquí, recién un honguito no confío en los hongos, me voy a saltar los hongos porque no confío en los hongos cada vez que un hongo me toca, no sé si me va a ayudar o me va a matar así que voy a seguir de largo nada más voy a seguir, seguir, oh, de hecho voy a agarrar eso por acá a ver que me da fucking hongo ok, ok, ok esto no es bueno ok, ya no puedo jugar así, ya no veo nada ah, pero no me morí solo porque me apareció la pantalla en la cara eso no es bueno ok, esto no me gusta nada se está empezando a poner rarito este juego todavía me llama un poquito la atención porque el juego quería que yo apagara el wifi o sea, no entiendo porque ¿qué pasa? porque la princesa no sé si la princesa me atacó o un ok, princesa no confío what? ¿qué carajo es eso? oh, otra vez princesa desgraciada ok, había algo ahí que era como una especie de una especie de de este tipo el muñequito este de Saw pero ok, no confío en la princesita que se vaya al carajo la princesita no me voy a acercar a la princesita de nuevo que se vaya al carajo o sea, el mundo real la tengo que estar salvando y ahora tengo que andar asustándome de ella no, 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 no yo no juego así, yo no juego así yo sigo con mi vida nada más y al carajo la princesa me hago gay ahora, voy a buscar príncipes al carajo no me gusta como la onda de la música cambió, ya es como un poquito más lenta y siniestra ok, no confío en honguitos ok, yo sigo con mi vida nada más yo sigo callar, ¿qué carajo hago acá? ok, me voy a meter al tubo, quizás en el tubo pasa algo ay, 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 ay ok, esto no es bueno esto no es bueno, se está complicando un poquito la cosa a ver, vamos a hacer esto de nuevo ok, vamos a saltar acá ok, y ahora ah, recién estaba arriba, ahora puedo pasar por acá puedo seguir de largo ahora eh, ¿puedes parar con eso por favor? gracias ok, seguimos de larguiño y aquí esto no es bueno ok, quizás puedo saltar el problema es que cuando muero tengo que estar atento porque si no esta cosa me mata, ok, no tengo idea que tengo que hacer ahí creo, o sea, creo que tengo una idea ¿cómo me subí ahí arriba la otra vez? ¿cómo carajo me subí ahí? ok, pero ya, creo que ya sé como hacerlo si mis años de jugar Mario Bros. cuando era pequeño me traen alguna, algo bueno es que puedo saltar por acá y ahora, ah, ahí está, ahí está el truco ok, y ahora, no sé si tengo que bajar o tengo que saltar al otro lado ah, pues bajo, YOLO ah, ok ahora no sé qué hacer creo que no tenía que matar al tipo no entiendo nada, what, ¿qué es eso que está ahí? ok, creo que, creo que ya, ya tengo otra forma ah, tengo que probar varias cosas porque, ah, tengo que probar varias cosas porque, a ver, a ver este es el saltito que más me complica porque me mata ok, the fuck ay, 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 no, no, no fuiste tú hey, psst, tipo, fuiste tú eso ah, no confío en esta cosa YOLO ok, creo que tengo un ok, vamos a ignorar eso, creo que puedo hacer lo mismo que hice recién a la derecha, pero irme a la izquierda me voy aquí, the fuck eso me da como una sensación rara en el cuerpo como que es como ok, al carajo, al carajo, ok me puedo ir todo a la izquierda, a ver qué puedo hacer a la izquierda aquí doy un saltito, wow ah, miren, miren lo que encontré, miren lo que encontré, aquí estoy no sé si es un secretito esto, hay una moneda ya la voy a intentar agarrar, moneda no la agarré no la agarré, la agarré la moneda o no la agarré creo que la agarré, a ver, demonios voy a intentar agarrarla solo para no quedarme con la curiosidad de qué carajo era eso ah esto no es bueno, no es bueno para mi salud mental esto no es bueno para mi salud mental a ver, pum, yolo, ok sinceramente hasta ahora creo que este ha sido el ex que más me ha reventado las pelotas en el buen sentido creo que es como más complicado que los demás nosotros es como sentarse a mirar lo que pasa y ya pero en este de verdad hay que jugar ok, me huele a que recién no agarré la moneda no estoy seguro y ahora la quiero agarrar solo para saber ok, la agarré no sé, si hice algo no hice un carajo, no hice un carajo ok, esta parte no me gusta nada no, ahí va, ahí va ok, voy a subirme de nuevo al tubo y ver qué carajo puedo hacer porque sinceramente me estoy quedando sin pistas de cómo avanzar así que voy a volver al tubo y a ver qué más puedo hacer ahí arriba ahí vamos de regreso al tubo y ahora estamos acá de noche ah, ok ah, no me gusta esto nada, nada, ok, se arregló ahí esto no me gusta nada esto no lo entiendo que hago acá, avanzo a la princesa y me da un sustito y me muero o paso por debajo algo debe significar esto, yolo ah ok, ok, esto se está complicando porque no tengo ni la menor idea de cómo carajo seguir avanzando ok, si bajo en el tubo, llego exactamente al mismo lugar siempre si bajo en este tubo o si bajo en el otro al parecer es irrelevante, siempre voy al mismo lugar así que no voy a seguir metiéndome en los tubos lo que tengo que descubrir es cómo carajo seguir avanzando una vez que llego hasta el final de todo esto acá me aparece un unguito, parece que el rojo no me mata no, el rojo no me mata, a ver entonces de hecho este parece a la cara de un tipo esta es la cara, y estas son dos manos haciéndome así ok, aquí en este tubo me metí recién a ver si destruyo todo esto, ahhh que hay acá, ok, ahhh no sé qué hacer quizás puedo ocupar este tipo para pasar hasta el siguiente, acá quizás puedo saltar encima del tipo de ocupar el impulso para saltar al siguiente lugar, así como que a ver, a ver, el segundo salto según yo me impulsa, a ver, a ver ahí va, PUM NO quizás me puedo devolver, no, ok la princesa sigue ahí, lo que no entiendo es que cada vez que muero algo diferente pasaba quizás, quizás, tengo que morir 50 veces y algo va a pasar porque no estoy entendiendo un carajo, o sea ya no no sé, obviamente estos, estos juegos tienen un final, pero ahora no tengo ni la menor idea de qué hacer, y aquí estoy de nuevo no sé qué hacer, no sé qué hacer, o sea, ¿sabes lo que voy a hacer? voy a morir 50 veces solo para ver si algo cambia cuando muero 50 veces yolo, ok 1 50 muertes después, ok, estaba en mi camino a morir 50 veces y la décima vez que perdí más o menos me apareció un mensaje que dice alguien ayúdeme, no puedo soportarlo más puedo sentir los colores y las formas pasando junto a mi es como si hubiese ido a un mundo dimensional donde no hay sentimientos solo existencia ok, al parecer morir 10 veces cambio algo, pero no sé qué, ahí está de nuevo la princesa con el tipazo o tipa, no sé qué es esa cosa es un tipo, una tipa, no sé qué es ok, esto me está doliendo la cabeza, ya no sé qué hacer, o sea, como que debe tener alguna forma de resolverse, debe haber algún truquillo en el juego, porque es un juego que sé que tiene un final no sé, no tengo idea, ya está, me morí porque está muy complicado ya, sinceramente debe haber algún truquillo para pasarlo, debe haber alguna forma de resolver esto, pero no lo estoy tienes que destruir esta copia de este juego junto a mi, no me tranquiliza nada de eso, sinceramente nada, nada, nada aún me sigue dando vuelta un poquito la idea de por qué el juego me decía que tenía que desconectar el internet para jugar este juego, o sea, que no era recomendable jugar este juego con internet conectado o sea, ya sea con el wifi o conectado directamente al cable, la cosa es no jugar este juego con internet, a ver, me voy a meter en este tubo quizás quizás este es diferente, eh, salte justo a ver, me puedo, me puedo devolver ah, no sabía que se podía solucionar así ok, ok, ya estoy totalmente perdido me morí, por qué va, 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 va como, como, porque quiero ver qué puedo hacer a la izquierda, quizás a la izquierda hay algo, a ver, quizás puedo hacer algo por acá, sacar esta cosa de acá aunque quizás las monedas me ayudan para algo o no, no entiendo nada no sé qué hacer ok, quizás hay algo que no vi acá a la derecha quizás hay algo que me, que me estoy saltando por acá, no quizás si salto acá y hago un yolo no, no sé qué hacer y me muero de nuevo ok, creo que hacer esto era mucho más fácil que todos se mueren al carajo ok, creo que voy a volver arriba y voy a ver qué puedo hacer, porque estoy como un poquito eh, ya no sé qué hacer, sinceramente eso no me gusta nada ok, voy a volver arriba voy a llegar hasta el final nuevamente y voy a ver qué puedo hacer o qué ha cambiado pero sinceramente, si no, ya dejamos el juego hasta acá y ustedes me tienen que decir eso no me gusta nada, no me gusta nada de eso ok, ustedes me tienen que decir cómo pasar este juego porque sinceramente ya no sé qué hacer estoy totalmente perdido y está un poquito frustrante hacer una otra vez lo mismo cuando hay un, me acabo de quedar atorado ah, no, no, puedo salir con el tipo ahí va, ahí va, pum, pum ahí está, ok, yeah todo bien, todo bien, todo bien, todo bien ok, nada diferente pasa, todo sigue igual una y otra vez y está un poquito frustrante ya así que como dije ustedes, díganme en los comentarios si saben cómo pasar este juego, por favor, díganmelo en los comentarios los voy a leer todos, no todos los comentarios pero voy a leer por ahora los comentarios para ver si uno de ustedes me dice cómo pasar este juego porque sinceramente eso me mata, sinceramente ya me tiene un poquito frustrado porque de verdad quiero pasarlo, de verdad quiero saber qué carajo pasa pero claro, no me estoy, eh, no estoy progresando mucho y me frustra no, no puedo hacer nada, no puedo saltar a ver, quizás hay algo escondido por acá un cuadrito escondido una vida o algo así quizás puedo destruir esto no sé qué estoy haciendo ya, con el longuito a ver, si el longuito salta, yo salto demonios ok, estoy totalmente perdido ya, así que diganme ustedes si saben qué hacer en los comentarios si saben qué hacer, por favor, escríbanme ahí mandenme alguna instrucción de qué tengo que hacer ahora yo hasta acá llegué, está bastante bueno el juego está bastante complicado al parecer y no sé cómo pasarlo así que dependen de ustedes, si ustedes quieren que lo pase déjenme algún tip de qué carajo hago ahora porque estoy totalmente perdido, así que nada, sigo muriendo suscribanse que subo videos todos los días no olviden hacerle click a la campanita, ya saben que me ayuda muchísimo y también les ayuda a ustedes que no se pierdan ningún video y tampoco olviden buscar Ancud en Spotify ahí vayan a Spotify y pongan Ancud y agreguen las canciones a su lista de reproducciones compartanlo con sus amigos, etc, etc, etc así que nada, te mando un abrazo psicológico los quiero mucho, cuídense, bye bye Ey, si quieres ver otro video, haz click por aquí si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud haz click por aquí y descarga para tu celular mi juego Germán Quest en este link y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video por aquí, y bueno, gracias por ver mis videos te mando un abrazo psicológico gigante adiós